El Día Internacional del Libro es una conmemoración celebrada a nivel mundial con el objetivo de fomentar la lectura. Los barceloneses han aprovechado el buen tiempo en la ciudad condal y han salido este martes, como es tradición, cada año el 23 de abril, a las calles de la capital catalana para celebrar la Diada de San Jordi. Mucha gente, muy buen día y todo acompaña de momento. Y venir de aquí, pues, que hoy está todo, hoy está todo, la alegría que da un día así, además acompaña el tiempo, o sea, perfecto. En este día, si hablamos de flores, las rosas rojas siguen siendo las protagonistas. Pues como casi siempre, las rojas, siempre vaya, la roja es la rosa que lo dice un poco todo, ¿no? Y los libreros esperan por lo menos igualar las ventas a las del año pasado. Esperamos al menos igualar el año pasado, esa es la esperanza que tenemos todos. Una tradición, la de regalar un libro que el alcalde de Bilbao ha reivindicado. Era la fiesta de San Jordi, que tenía una tradición potentísima en Barcelona. Era costumbre regalar un libro y una rosa. Lo de la rosa lo dejamos para el Partido Socialista, que está bien que la regalen, pero yo creo que aquí hoy estamos a lo del libro. Y es que cada 23 de abril los libros se transforman en los principales protagonistas. Noticias, conversaciones y promociones en librerías hacen de este día un placer para los amantes de la lectura.